Se da la partida de la sexta del programa. Busca la punta por la baranda Huracán Lolo. Por fuera lo hace Mijail. Cerca Hig de Roac Jack. Por fuera mucho más abierto lo hace Ramiro. A continuación ha quedado Reny Star. Luego se ubica Timeo. Más atrás Cosimo. A continuación Indiana. Ha recorrido los primeros 400 metros. Huracán Lolo es el que marcha en la punta. Huracán Lolo adelante. En el segundo lugar Mijail. En el tercer puesto Ramiro. Cuarto Hig de Roac Jack. En el quinto puesto Cosimo. En el sexto lugar muy cerca al grupo Aura Gitana. Luego viene ubicándose Indiana. A continuación ha quedado Radical. Se van acercando al poste de los últimos 800. Huracán Lolo marcha en la punta. En el segundo lugar Mijail. En el tercer puesto Reny Star. Cuarto Hig de Roac Jack. Quinto abriéndose Ramiro. En plena curva. Huracán Lolo en la punta. Segundo Mijail. Tercera Reny Star. Cuarto Hig de Roac Jack. Luego alzando Timeo. En la recta final apareció Mijail en la punta. Segundo Huracán Lolo. Tercera Indiana. En el cuarto lugar Timeo. Luego lo hace Cosimo. Faltan 300. En la punta Mijail. Indiana pasa al segundo lugar. En el tercer puesto Huracán Lolo. Y cuarto Radical. Faltando exactamente 150 Mijail en la punta. En el segundo lugar va quedando por el centro de la pista Timeo. Y muy abierto Radical. Y mucho más abierto Citre Villu. Últimos 80 Mijail. Un pescueso Radical a la cabeza. Faltan 30 Radical por el centro. Mijail segundo llega a la meta. Tercero Citre Villu. Cuarto Timeo. Quinto Cosimo. Luego Indiana Huracán Lolo. A continuación René Stargill de Rock Jack. Gana la sexta carrera del programa. El número uno Radical. Con Víctor Salazar.